Esta semana hemos participado en Querétaro, México, en la tercera conferencia de la Red Internacional de Ciudades Michelin, donde hemos tenido oportunidad de presentar nuestro proyecto de neutralidad climática para Victoria Gasteiz y que, por cierto, ha suscitado el interés de varias de las ciudades de la red. Además, hemos tenido oportunidad de hablar de las becas de Global Trading que impusa el Gobierno vasco, pero que se benefician también muchos jóvenes gastristarras, en prácticas en el extranjero y especialmente en ciudades de la propia red Michelin. Hemos también hablado del campus de verano que se va a celebrar este año en Francia y en el que 10 jóvenes de Victoria Gasteiz, entre 17 y 18 años, podrán participar y compartir una experiencia con otros jóvenes de otras ciudades de la red. Hemos terminado la conferencia con una doble declaración, una en favor de Ucrania en contra de la invasión rusa y otra que es la declaración de Querétaro, que hemos impulsado desde Victoria Gasteiz y que hemos conseguido animar a una treintena de ciudades de la red a seguir el camino que acabamos de empezar en Victoria Gasteiz para descarbonizar nuestras ciudades. Eta bukatzeko ere, astertu egin dugu zenolako haukerak, izango dituzten gure enpresak, gaztizko enpresak, Mexiko on kokatzeko, beraien nazioarte kotze prozesua azteko eta beraien ere ekonomia zabaltzeko en Mexiko aldean.